El cierre de la Maxi pone la mirada ahora sobre la UFESIC. Cuchos legisladores dicen que también ha sido liquidada, pero la última palabra la tiene el fiscal general. Funcionario de la Maxi a la espera de una comunicación formal para comenzar el cierre de la misión en Teucigalpa. El gobierno optó por el desprestigio antes que ir a la cárcel. Al no renovar convenio con la Maxi, afirman analistas, y por eso dio la espalda al clamor popular. Obispo Garachana dice que no renovación del convenio de la Maxi no es positivo y afirma que promesas gubernamentales no son creíbles, más bien se está blindando la corrupción. Los cooperantes afirman que el cierre de la Maxi es un retroceso en lucha anticorrupción y Evaldía se incomoda por críticas de la cooperación. Lucha contra la corrupción agoniza en Honduras, advierte el CNA, al calificar el cierre de la Maxi como un golpe que erosiona aún más el Estado de Derecho. Consejo de Defensa y Seguridad asigna oficialmente a Esbolá como organización terrorista y Presidente Hernández tuitea en inglés que el SICA asignará en sus prioridades el terrorismo. Caravana migratoria se enfrenta con efectivos de la Guardia Nacional de México al cruzar el río Suchiate en su ruta hacia Estados Unidos. Pues anticorrupción otorga autodeformal procesamiento con medidas sustitutivas por dos delitos contra alcalde de Choloma, Leopoldo Cribel. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Luego que venciera el mandato de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, el proceso de desalojo de las instalaciones del organismo internacional no ha iniciado. Según conoció Telenoticias, los empleados administrativos aún se siguen presentando sus labores cotidianas. Lo mismo ocurre con el personal internacional que aún mantiene vigente su contrato. Los empleados se mantienen a la espera de una notificación por parte de la OEA en la que indiquen hasta cuándo permanecerán en el edificio donde funcionó la misión. Aún se desconoce si el equipo técnico, archivo y demás información se trasladará al Ministerio Público o si éste pasará a formar parte de la Secretaría General de la OEA. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 20 de enero. Tras el cierre de la Maxi, la atención se centra en la suerte que podría ocurrir con la UFESIC, en vista que el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, la da también por liquidada. Pero los analistas y juristas dicen que eso no es así, que será el fiscal general quien tiene la última palabra, si la fortalece o la debilita, en tanto, organismos internacionales abogan por la continuidad de la UFESIC. Al finalizar este domingo el mandato de la Maxi, también finaliza el mandato de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, del Ministerio Público, porque así lo establece el artículo 14 que le da vigencia a esta entidad, señaló el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Dice el artículo 14 en la vigencia, que el presente mecanismo comienza a venir a partir de la fecha de suscripción, o sea, cuando lo firmaron. Y tiene vigencia por el periodo de tiempo que dura el mandato conforme al convenio en dura OEAMAC, o sea, iba a durar la UFESIC, así como está funcionando y así como la han venido manejando, hasta que terminara la vigencia de la OEAMAC. Y aquí ahora, la UFESIC terminó su mandato, como lo dice el artículo 14. Esa es la posición que mantendrán los diputados nacionalistas a lo interno del Congreso Nacional. El legislador, Carlos Villatoro, recuerda que la UFESIC, del Ministerio Público, se derivó del convenio firmado entre el gobierno de Honduras y la OEA, pero este ya expiró. Viéndolo bajo esa perspectiva, hay que entender que al final del día, si desaparece la OEAMAC y como en efecto ya se dijo que no se iba a volver a firmar convenio, automáticamente desaparece la UFESIC. Este profesional del derecho no comparte esa opinión, porque si bien la UFESIC recibía apoyo y asesoramiento de la Maxi, esto no significa que dependía de ese organismo internacional. La UFESIC depende única y exclusivamente del Ministerio Público, porque sus fiscales son contratados por ese órgano investigador, asegura este exfiscal. La UFESIC está compuesta por fiscales de carrera del Ministerio Público, que han sido nombrados por la autoridad del Ministerio Público, que han sido designados en ese cargo por el Ministerio Público. El Ministerio Público sigue funcionando normalmente, de tal manera que esos fiscales que actúan por delegación del Fiscal General de la República, según la ley del Ministerio Público, deben actuar de esa manera. De hecho, yo estuve en una audiencia hoy, en un caso que tiene que ver con UFESIC, y los fiscales llegaron a la audiencia y participaron en la misma, y a nadie se le ha ocurrido que no tienen legitimidad de actuaciones. En el Consejo Nacional Anticorrupción piensan lo mismo, y para legitimar la vigencia y el mandato de la UFESIC, anuncia que en los próximos días presentará nuevos casos ante ese organismo. Por supuesto que desde el CNA vamos a seguir entregando información seria y respaldada al Ministerio Público, específicamente a UFESIC, y que UFESIC cuenta con el total respaldo de este Consejo, no solamente para proporcionar las líneas de información, sino que básicamente para tener un trabajo un poco más estructurado de lo que ya venimos haciendo. En esa línea de pensamiento se pronuncia la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Soledad Paso, al indicar que el trabajo de la UFESIC debe continuar en el país. ¿Debe continuar la UFESIC? Por supuesto, la UFESIC debe continuar, debe continuar y se la debe apoyar a todos niveles, no solamente con capacidades, sino a nivel político el trabajo que está haciendo. Sin embargo, la permanencia o no de la UFESIC ahora está en manos del Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla. La Maxi contribuyó a que se formara, ahora ya tiene sus competencias, sus capacidades, su normativa, su tecnicismo para poder actuar, y ahí viene un desafío para el Ministerio Público. Si es el recurso que mejor tiene para poder enfrentar la corrupción, ¿cómo habría de deshacerse de él? La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, fue creada el 10 de febrero de 2017, y desde esa fecha ha presentado 12 casos de corrupción y 4 de privación de dominio, que involucran a 134 personas. Al finalizar este domingo el convenio de la Maxi, se admite que la UFESIC del Ministerio Público obligatoriamente deberá sufrir cambios, pero estos deberán ser de forma y no de fondo, advierten los entrevistados. Raquel Lazo, Telenoticias. La decisión del gobierno de no renovar el convenio de la Maxi, haciendo caso omiso al clamor popular, obedece a que este solo tenía dos caminos, el desprestigio o la cárcel. Así lo resumen los analistas. No oír el clamor popular, o en otras palabras, darle la espalda a los reclamos de la población, en este caso de la Maxi, tiene una explicación sencilla, según este analista. Pues es muy sencillo, si las opciones que se me presentan es, escoja entre ir a juicio y que lo metan preso, o el desprestigio, no hay duda. Se va a escoger el descrédito y se va a escoger llevar la contraria a algo que es una necesidad muy sentida del pueblo, como es la lucha contra la corrupción. La clase gobernante prefiere no escuchar a la población y salvar su pellejo, protegiendo sus intereses, a juicio de la rectora Julieta Castellanos. El combate a la corrupción tiene un sector que lo impulsa, desde la sociedad civil y algunos empresarios, algunos políticos también. Sin embargo, el sector que está en el poder es el sector que se opone a combatir la corrupción. Y la lectura que nos queda es que obviamente se están protegiendo. Lo lamentable de esta situación es que no están conscientes que la corrupción, lo que trae al país es pobreza, es exclusión. El cardenal Oscar Andrés Rodríguez considera la decisión de ponerle fin a la Másic un dolor para Honduras y un retroceso en la lucha contra la corrupción, al tiempo que advirtió que no se puede despreciar al pueblo que busca paz y justicia. Pues eso yo creo que no se puede despreciar a todo un pueblo hondureño que lo que quiere es paz, justicia, verdad. Por su parte la comunidad cooperante que también lamenta la decisión del gobierno espera que el fiscal general asuma con responsabilidad el compromiso de luchar contra la corrupción. Pues el fiscal tiene la responsabilidad de trabajar en esta cosa, ya tiene el compromiso, yo escucho que él es listo para continuar este trabajo. Espero que como fue antes con la Másic que va a continuar su trabajo en la lucha contra la corrupción. Pero en el país existen más dudas que certezas de que las instituciones del Estado puedan luchar de manera frontal contra la corrupción. El secretario de la presidencia, Evald Díaz, dijo hoy en HRN que no es correcto que la comunidad internacional presione al presidente para la renovación del convenio de la Másic y sostuvo que si no se renovó es porque se falló en el principal objetivo para fortalecer la institucionalidad hondureña. Mario Landa, Telenoticias. El obispo de San Pedro Sula y presidente de la conferencia episcopal Ángel Garachana dijo sentirse personalmente decepcionado tras no renovarse el convenio con la Maxi, ya que desde hace año y medio como conferencia episcopal se manifestaron a favor de la renovación de este convenio porque considera que aún se necesita para avanzar en transparencia y en la lucha contra la corrupción. La no renovación del convenio con la Maxi creo que no es algo positivo para la lucha contra la corrupción. Es cierto que nuestras autoridades han prometido que vamos a seguir luchando en favor de la transparencia y contra la corrupción y la inmunidad. Esas son las promesas, pero los hechos de los últimos meses están indicando que esas promesas no conllevan una gran credibilidad porque muchas determinaciones tomadas parece que van más en la línea de blindar a los corruptos que de luchar contra la corrupción. Ahora están hablando de que no está cerrado el diálogo, de que se puede avanzar. No sé que se podrá avanzar después de que no se ha querido renovar la Maxi en los términos en los que estaba. Al menos en los que estaba. El obispo indicó que hay que estar atentos y exigir que se hagan realidad las promesas que las autoridades han hecho en cuanto a la lucha contra la corrupción. Indicó que el país ha perdido la oportunidad de una ayuda para crecer en el deseo que tiene la sociedad de transparencia y de luchar contra la corrupción, sobre todo cuando las instituciones no han dado señales claras de esta lucha. El gobierno de Alemania, uno de los aportantes para el funcionamiento de la Maxi, lamentó este lunes el tiro de gracia a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en el país, tras considerar la decisión como un retroceso en la lucha contra la corrupción, además de sugerir la continuidad de la UFESIC. Como cooperantes a la Masi, no solo de manera financiera y también con un fiscal de Berlín, lamentamos esta decisión. La corrupción es un retraso en la lucha contra la corrupción. Para nosotros hay que, en este momento, hay que continuar en todas las áreas con actividades para fortalecer todos los que quieren continuar en la lucha contra la corrupción en el país. Espero que haya trabajo para la UFESIC de continuar con el fiscal general este trabajo en la lucha contra la corrupción. Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Alessandro Palmero, dijo que por los momentos no tiene ninguna opinión porque están analizando el tema. Este lunes, el Consejo Nacional Anticorrupción lamentó la no continuidad de la Maxi y calificó este hecho de deplorable. A través de una carta abierta a la ciudadanía, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, expresó que la salida de la Maxi de Honduras es un retroceso para los procesos de investigación en materia anticorrupción, tras la determinación del gobierno de no renovar el convenio por no llegar a acuerdos con la OEA luego que ésta se opusiera al debilitamiento de la UFESIC. ¿En dónde está entonces la democracia? ¿A cuáles definiciones responde un sistema incapaz de proporcionar la menor esperanza de seguridad y de justicia para sus ciudadanos? Los avances que dejó la misión en la persecución de los delitos de alto impacto, aún con su enorme relevancia, que significaría la consolidación del sistema de justicia, con su expulsión dejaron de ser suficientes para garantizar la paz en Honduras. Y que los valiosos aportes que consumó la misión se pueden desvanecer en las anaqueles de la historia, si como ciudadanía no actuamos tiempo como en aquel 2015, que nos dimos cuenta que la soberanía popular sí es posible ejercerla. Castellanos argumentó que los niveles de lucha contra la corrupción y la impunidad quedarán debilitados, ya que existen cientos de causas que quedarán engavetadas debido a que, a su criterio, las condenas son escasas e irrisorias. El nuevo esquema de integridad que piensa impulsar el gobierno nacerá huérfano de credibilidad y respaldo popular, al ser gestado por quienes abiertamente han mostrado que no tienen voluntad política para combatir la corrupción, según el CNA. Luego de la decisión gubernamental de no renovar el Convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, este lunes el Consejo Nacional Anticorrupción fijó su postura y fue contundente al indicar que dicha injusticia solo protegerá a unos cuantos y que detrás del cometido se encuentra un pequeño grupo de astros alineados a favor de la corrupción y la impunidad. Puesto que su única tarea fue penetrar mediante investigaciones robustas los engranajes del poder coludidos con el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción del sector público y privado. Honduras ha venido sufriendo una serie de injusticias a mano de un pequeño grupo de astros alineados a favor de la corrupción y la impunidad que han consagrado el debilitamiento de las instituciones públicas, la falta de garantía de los derechos ciudadanos, el empobrecimiento masivo y la explotación de mano de obra barata para sobrevivir en una economía sostenible por las horas trabajadas en condiciones extremas de parte de nuestros compatriotas. En el mensaje sin justicia no hay democracia, las autoridades del CNA lamentaron que se haya dado un tiro de gracia a la ya debilitada lucha contra los corruptos y corruptas de Honduras. Sin embargo, dijeron que harán frente a la adversidad y continuarán con el trabajo sin temor a paralelas. La lucha contra la corrupción con la salida de la misión se ve totalmente debilitada, pero sí hay organizaciones como este Consejo Nacional Anticorrupción básicamente emprendiendo esta lucha titánica con este grupo reducido de corruptos y corruptas que no quieren a este país. En tanto, el gobierno del presidente Hernández anuncia un sistema integral de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. El CNA se pregunta por qué hacerlo tras la salida de la Maxi en vez de trabajar en conjunto, indicando que se trata de las mismas maniobras con los mismos actores de siempre. Ustedes y nosotros sabemos de que todo ente que no sea la Maxi únicamente viene a debilitarse en el combate a la corrupción. La ciudadanía exige y ha venido exigiendo la continuidad de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Nosotros creemos de que la institucionalidad debe de comenzar a funcionar, pero tampoco debemos de permitir que continúen engañando al pueblo. No es con otro sistema porque siempre son los mismos actores, actores que son los responsables de cómo el país se encuentra en este momento. Bajo ese criterio, este analista señala que la población hondureña ya cansada de las injusticias tiene la última palabra. ¿Cómo es posible que estén hablando a estas alturas de que van a establecer un mecanismo de fortalecimiento? ¿Por qué no lo hicieron para haber fortalecido las acciones de la Maxi? ¿Por qué no saltaron a la palestra y fortalecieron económicamente, financieramente al Ministerio Público? ¿Por qué desde el principio que la Maxi intervino en el país se quejó el abogado Jiménez Mayor, el doctor Jiménez Mayor, se quejó que las interrupciones más grandes las tenía precisamente en autoridades del gobierno? Si bien Valladares respaldó el mensaje del Consejo Nacional Anticorrupción frente a la salida de la Maxi en el país, recomendó a sus autoridades hablar suave y pegar duro, advirtiendo que por su labor ellos continúan en el ojo del huracán. El CNA indicó que pese a los constantes intentos por debilitar la lucha contra la corrupción mismos que acabaron con la Maxi en el país, esta institución continuará persiguiendo corruptos y corruptas y anuncian una nueva línea de investigación para este martes. Gabriel Andino, Telenoticias. El diputado liberal Juan Carlos Elvir pide al presidente Hernández dar paso a un gobierno de transición por considerar que ha perdido la autoridad moral para seguir conduciendo las riendas del país. Ante la situación actual que está viviendo el país, esta es la opinión del subjefe de la bancada liberal en el Congreso Nacional. Si esas 27 mil personas que están viviendo penurias, circunstancias terribles, un drama humano en la frontera de México y Estados Unidos actualmente se vinieran a manifestar afuera del Congreso y no les garantizo que a cualquier político ponen a temblar. Si hay marchas ¿se va a unir usted a las marchas? Tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, el problema es cómo volver consistentes estos procesos de participación porque no estamos hablando de marchas de tres días, estamos hablando de un paro nacional, estamos hablando de algo que refleje realmente una voluntad popular y que después de eso también se piense que después de una manifestación, después de una acción que pueda significar una rebelión de parte de la ciudadanía, hay que paralelamente a eso tiene que irse construyendo qué es lo que se piensa hacer después de esto, porque no se trata de llamar a un desorden solo por convocarlo, se trata de hacer un desorden para construir lo que podría ser un gobierno de transición para intentar reordenar el Estado de Derecho. ¿En contra de la no ratificación de la Maxi? No solamente el tema de la Maxi, creo que es el repudio general de la ingobernabilidad y los raciocinos de tolerancia brutal con respecto a la impunidad y la corrupción que ha venido inmerso este y otro gobierno. ¿El presidente de la República Juan Orlando Hernández ya no merece estar en el puesto? El problema es que ha perdido la autoridad moral, ha perdido la capacidad de convocatoria. René Rojas, Telenoticias. Más adelante Honduras designa Esbolá como organización terrorista mientras Mike Pompeo aplaude. Tigo realizó su nuevo lanzamiento Conectados Contigo, una oferta residencial inédita para Honduras la cual pone a disposición de sus clientes un paquete con velocidad de internet hasta de 15 megas. Hoy estamos ofreciendo 15 megas en nuestro plan. Estos 15 megas están buscando en nuestra campaña estar conectados siempre Tigo siendo la red 4G LTE más grande del país y el liderazgo que tiene como compañía de telecomunicaciones. Este paquete tendrá un costo accesible de tan solo 37 dólares mensuales. Nosotros hemos dado accesibilidad a esta oferta integral por 37 dólares. Cuando vamos al mercado eso basándome solamente en la oferta local es muy accesible la gente nuestros grupos de investigación de focos han valorado mucho porque es la combinación de un producto robusto en la casa más el producto recurrente del móvil como es la super recarga. Y en adición a esto Tigo ofrece un producto móvil que es la super recarga al contratar este paquete residencial. La super recarga es nuestro producto bandera en el negocio móvil y ahora le estamos incluyendo una super recarga de 7 días con la contratación de este paquete residencial. El objetivo de Tigo con este nuevo servicio es beneficiar a sus clientes ayudándoles a elevar su nivel de experiencia a través de la velocidad de navegación conectado siempre contigo. El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández posteó este lunes en su cuenta de Twitter una comunicación en el idioma inglés para indicar que en su condición de presidente pro-témpore del SICA Honduras incluirá en la agenda como prioridad regional el tema del contraterrorismo como parte de los resultados de la exitosa cumbre ministerial contra el terrorismo del hemisferio occidental que se desarrolla en Bogotá. Hernández dijo que trabajando juntos los estados miembros del SICA y nuestros aliados pueden hacer más para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y los viajes adoptar marcos legales compartir información de inteligencia y aplicación de la ley y fortalecer las instituciones que combaten el terrorismo. Este día en sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del gobierno de Honduras designó formalmente a Hezbollah como un grupo terrorista para dar cumplimiento a la Convención contra el Terrorismo acción que fue agradecida por Benjamín Netanyahu. Espero contar con el respaldo de ustedes. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández designó este lunes a Hezbollah como la organización terrorista. La intención del gobierno de Honduras de decretar a Hezbollah como un organismo terrorista para todas las acciones y actividades que requieran evitar la presencia de terrorismo en territorio en este caso latinoamericano. El presidente también lo mencionó el 8 de diciembre en el marco de la Asociación del Consejo Americano Israelí. También lo había mencionado en Naciones Unidas. Así que ha sido una constante de parte del presidente de la República de elevar esta preocupación sobre las actividades terroristas de Hezbollah en América Latina. La decisión incluye llevar un registro de personas supuestamente vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento para facilitar la cooperación nacional e internacional debiendo establecerse los reglamentos de protocolo y demás gestiones administrativas. Créase el registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento el cual tendrá como finalidad brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y o su financiamiento para facilitar la cooperación nacional e internacional debiendo establecerse los reglamentos protocolos y demás gestiones administrativas. Para el gobierno Hezbollah es una organización islámica musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar fundado en respuesta a la intervención israelí en 1982 y sus miembros fueron entrenados organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní por lo que las autoridades hondureñas indicaron que el propósito de este anuncio es asegurar que Honduras no sea usado por estas agrupaciones criminales transnacionales para cumplir con su cometido. Honduras estará en los próximos días estableciendo todos los protocolos de comunicación para recibir información y brindar información de los procesos que puedan estarse llevando aquí en el país y eso nos traerá mayor seguridad a los hondureños. El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu felicitó a los países que se han unido a Israel y Estados Unidos indicando que en su lucha contra el terrorismo internacional es un paso importante al tiempo que realizó un llamado a otros países para que se unan a este procedimiento. Este lunes a través de su cuenta de Twitter el secretario general de los Estados Unidos Mike Pompeo alabó la decisión de los gobiernos de Honduras, Guatemala y Colombia de destinar a Hezbollah como una organización terrorista. El funcionario escribió anunciamos los anuncios de Colombia, Honduras y Guatemala para destinar a Hezbollah como una organización terrorista. Este y otros grupos terroristas transnacionales permanecen activos en la región. Estados Unidos continúa reuniendo apoyo internacional para contrarrestar estas amenazas. Esto luego que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras anunciara la designación de Hezbollah como un organismo terrorista. Y en otro de los temas que concitan el interés en el continente y especialmente en Honduras la situación de los migrantes hondureños que nuevamente han emprendido esa peregrinación para los Estados Unidos. Hoy centenares de ellos cruzaron el río Suchiate y forzaron su entrada a México acompañado de otros centroamericanos. Así reaccionaron miles de migrantes centroamericanos quienes por días esperaron que las autoridades mexicanas los dejaran pasar en su viaje a la frontera con Estados Unidos. Cruzaron el río a pie impresionantes imágenes que nunca antes se habían visto y que solo anticipaban que lo peor estaba por venir. Ya en territorio mexicano se vieron escenas de terror familias completas tratando de huir de la Guardia Nacional que se vio rebasada corrían esquivaban a los agentes y caían dramáticamente. Buscamos un permiso para pasar tranquilamente. ¿Qué miedo con su hija? Es algo muy difícil. Se riesga pero ¿qué le vamos a hacer? No querían porque la gente viene sufriendo y viene pasando cuanta situación entonces ellos no quieren salir tan... Salen afectados después de esto quieren a ver si hacen algo para salir adelante. A las 4 de la madrugada se reunieron para ir al Puente Internacional en Tecunumán. Todo parecía pacífico. Realizaron una oración cantaron el himno de Honduras y le hicieron una petición formal al gobierno mexicano. para que nos den el permiso de circular libremente por México. Allá el gobierno mexicano las autoridades mexicanas en este asunto a ver qué nos ofrecen. Pero la respuesta de las autoridades mexicanas fue negativa y casi de inmediato comenzaron a agruparse para su incursión en suelo mexicano. Ya aquí en su desesperación arrojaron piedras y otros objetos a los agentes y en respuesta hubo quienes resultaron heridos o intoxicados por los gases que se arrojaron. Pudieron a hacerlo y ahorita no quisieron. Y de esta veníamos en paz hermano. Veníamos en paz porque de Guatemala veníamos en paz tranquilos sin molestar a nadie. Y los americanos si no hubieran abierto la apuesta nosotros no hubiéramos molestado a nadie. ¿Dónde quedó su esposo? No sé, un policía lo agarró, lo agarró y le tiró una piedra aquí y él no le estaba haciendo nada. ¿Lo vio usted derido? Como puede ver yo llevo hasta los zapatos porque nosotros no íbamos violentamente. Entre ellos la hija de Víctor López a quien ayer entrevistábamos junto a su familia y disfrutaban de una comida muy sencilla pero aún sonreían. Hoy su hija desvaneció sin explicación en medio de la trifulca y a pesar de los esfuerzos por reanimarla no lo lograron y en este triciclo la llevaron a un hospital donde se desconoce su estado de salud. Mientras tanto el gobierno de México a través de un boletín dejó en claro que la ley de migración ya no contempla el tránsito de migrantes y que todos deben someterse a la nueva ley que prohíbe las caravanas que cruzan el país. Desde esta mañana el puente internacional que une a México con Guatemala lo separa porque todo el flujo migratorio y comercial se está encauzando por el río para continuar con sus actividades. En Chiapas Iván Macías Univisión. En otras noticias internacionales este martes inicia el juicio político contra Donald Trump y San Antonio de Texas se registra un nuevo tiroteo que dejó dos hispanos muertos. Bueno qué imágenes tan fuertes estas Cristina así es los hondureños arriesgándose y entrando de manera forzada a México miren ustedes cruzando el río Suchiate molestos una situación que se tornó tensa en la frontera entre Cunumán San Marcos donde hondureños atravesaron el río Suchiate y autoridades mexicanas trataban de detenerlos. esta situación se ha producido hoy en este grupo van hombres mujeres y niños han corrido para atravesar el río mientras que las autoridades mexicanas lanzaron gas pimienta y reforzaron la seguridad muchos migrantes permanecieron en la ribera del río del lado mexicano aunque algunos muchos lograron ingresar a México según estamos monitoreando los medios mexicanos y la expresión era tenemos el sueño de llegar a Estados Unidos que nos permitan cruzar la frontera testimonios que ustedes han escuchado hace algunos minutos otro migrante que afirmaba que iba en busca de trabajo por lo que le pedía a las autoridades mexicanas que le brindaran espacio para pasar esto es lo que han pasado de estos migrantes que emprendieron la semana anterior su viaje a Estados Unidos en esta caravana que hoy tuvo momentos de mucha tensión justo en estos instantes cuando muchos estaban en la ribera del río Suchiate algunos si lograron llegar a territorio mexicano una situación verdaderamente dramática y precisamente en TN5 en línea Jennifer Girón nos cuenta que la caravana migratoria de hondureños y también salvadoreños porque se han unido salvadoreños ahora comienza a generar fuertes debates en las redes sociales entre quienes condenan la actitud de México de cerrarles el paso y quienes están a favor de que impidan su ingreso las convocatorias hechas en redes sociales la caravana migrante formada por hondureños y otra de menor densidad por salvadoreños son el objetivo primordial de discusión en la web entre mensajes de empatía y recelo de los habitantes de las naciones que transitan el video de un migrante pidiendo al presidente mexicano López Obrador que les dejaran pasar por su país fue rechazado por los aztecas excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador estimado presidente venimos de una forma pacífica a dialogar con el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo donde todos los miembros de la caravana seamos beneficiados con el permiso de movilizarnos libremente por tierras mexicanas nos comprometemos con usted y con su gobierno a mantener el orden los comentarios varían entre los que dicen que no hay nada que negociar y otros que contundentemente señalaron que los centroamericanos solo han llegado a delinquir y muchos de ellos en su afán de sacar dinero para cruzar el río están asaltando secuestrando y cobrando cuotas sin embargo al circular violentos videos del momento en que los migrantes cruzaban el río Suchiate tras la negativa del gobierno mexicano usuarios de ese país mostraron empatía llamando a la guardia nacional mexicana como el muro de Trump hecho realidad en tanto otros dicen que México criminaliza a los migrantes defender al gobierno leyes y mandatarios es respaldar el odio racismo xenofobia y la idea de que hay quienes no merecen una vida digna concluye esta usuaria mientras una nueva caravana proveniente de El Salvador también busca llegar a Estados Unidos autoridades mexicanas advierten que deben pasar en orden para hacer su registro de lo contrario tomarán las medidas necesarias para mantener su seguridad más adelante le informaremos interventora de la NE sigue con las tijeras El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó este día su política institucional Empresas y Derechos Humanos como Defensores y Promotores de la Libre Empresa en donde se busca observar estrictos valores éticos y morales en todas sus actividades a través de la implementación del proyecto La Debida Diligencia Empresarial en Materia de Derechos Humanos Estamos convencidos que a medida que se modernicen los negocios se debe mantener la orientación al cumplimiento de la conducta empresarial responsable Esto se logra a través del respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y tutelados Esta política será adoptada por el sector privado en consonancia con los principios de las Naciones Unidas y otros que mejoren la promoción y práctica de una conducta empresarial responsable con los que se muestra de acuerdo el gobierno y organismos internacionales Hay un plan de acción en el que se está trabajando desde Honduras yo creo y muchos países tienen ya puestos en marcha Luego hay iniciativas empresariales muy potentes muy desarrolladas para establecer un avance en lo que es la diligencia de vida por parte de las empresas Eso nos ayuda mucho porque continuamos impulsando el tema de derechos humanos dentro de la empresa La nueva política empresarial es apoyada e impulsada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Organización Internacional del Trabajo Continúa viendo DN5 Estelar gracias a Cuadernos Copán Para recordar hay que escribir en un copán de emergencia se han reunido las autoridades Edilicia del Progreso así como representantes de unidades de los cuerpos de seguridad para analizar la situación que ha dado pie al cierre de la Escuela del Vidrio que fue anunciado este fin de semana desde España por la Fundación Aquí en la comunidad de Camalote donde se ubica la Escuela del Vidrio no solo sus habitantes están en alerta ante el anuncio del cierre del Centro Educativo que ha funcionado por al menos 12 años beneficiando a muchos jóvenes del progreso su cierre que por medio de esta red social anunció desde España su cooperador internacional la Fundación Verón ante amenazas por el cobro de extorsión fue el tema de una reunión de emergencia entre las autoridades de la Alcaldía y de seguridad Dar un mensaje a la Fundación Verón que así como hemos trabajado de la mano les reitero mi compromiso el esfuerzo y no vamos a permitir que una persona o algún grupo atente contra la paz y la tranquilidad de los progreseños y progreseñas es más conocimos los proyectos que nos vamos a unir con la Fundación Verón para eso se reunieron conmigo el día jueves el gobierno municipal les ofreció todo el respaldo y en este caso reitero estamos de pie de frente y no vamos a permitir que nada ni nadie atente contra la educación pública privada en el municipio del progreso la corporación municipal los operadores de seguridad y justicia estamos unidos que no se equivoquen las medidas para lograr su reapertura han comenzado entre tanto patrullas policiales custodian el centro educativo vamos a hacer todo lo que nos corresponde hacer la presencia nuestra lo que es presencia policial militar y lo que es los entes investigadores que corresponden vamos a estar las últimas consecuencias donde para estas personas que no quede este flagelo no quede así de que puedan hacerlo con cualquier institución o cualquier empresa o cualquier persona natural las primeras investigaciones de la fuerza nacional antimalas y pandillas arrojan una situación atípica son una parte de las investigaciones que no se pueden revelar porque se está realizando todo este proceso investigativo pero si se ha establecido que no son miembros de malas y pandillas los que estarían realizando esta amenaza contra este centro educativo representantes de la empresa privada del progreso también se han pronunciado ya que consideran valiosa la aportación de este centro educativo en cuanto a capacitación y estudios técnicos del vidrio y cocina que venía desarrollando la cantidad de jóvenes de escasos recursos de la zona de Camalota Norte y otras de aquí de la localidad que se benefician de las enseñanzas que ahí se dan es increíble yo he tenido la oportunidad de conocer esta escuela desde que nació en la arena blanca y ahora están en Camalota Norte y es una institución muy pero muy benemérita que ayuda a tantos jóvenes de escasos recursos las autoridades edilicias esperan que surjan los acuerdos que permitan que en esta escuela se normalicen las actividades la comisión interventora del sector energético del país encabezada por Miriam Guzmán señaló que los operativos de corte de energía continuarán este día le suspendieron el servicio a negocios comerciales así como algunos edificios de Hondutel e incluso al sistema de administración de rentas de Comayagua bueno esta es una lista que se mantiene por parte de la gente que está trabajando en esto al final más que el número el mensaje es claro no importa quién esté adeudando a la ENE porque entonces ahí se va a cortar sea público o sea privado la funcionaria se reunió con integrantes del STNE para revisar aspectos operativos y de empleados del estatal de energía se ha ratificado por la interventora de que no hay despidos masivos sin embargo en esta auditoría en la planilla se reflejarán que hay dos tres ejecutivos por cada puesto de trabajo y eso es inaceptable y ahí entonces habrán correctivos que nosotros esperamos que cualquier compañero o compañera que salga se le den sus prestaciones al 100% como el contrato colectivo lo establece los empresarios señalan que apoyan los operativos de corte y revisión de medidores para ver quién está cometiendo fraude y deducir responsabilidades el clima lluvioso y frío las carreteras en mal estado y la falta de mano de obra está provocando que el café se madure en las fincas el grano pierda calidad y por ende haya una reducción en el precio al momento de ser vendido explicaron personas vinculadas al rubro el expresidente del ICAF Asterio Reyes dijo que le preocupa también la caída inesperada del precio a nivel internacional lo que sí en este momento nos está afectando enormemente y es una realidad es la falta de mano de obra es increíble dueños de finca que necesitan 200 trabajadores apenas les están saliendo 30, 50 trabajadores el café se sobremaduró se le pasó el tiempo de poderlo recolectar al sobremadurarse se fermenta y eso ya le baja la calidad no es un café de exportación en donde se pueden exigir buenos precios lamentablemente además de la falta de mano de obra los precios solo fue un alegrón momentáneo en la presente cosecha el café alcanzó un precio de 140 dólares después de cotizarse 96 dólares en la cosecha anterior esto alegró a los productores pero el precio viene en picada en la actualidad se cotiza a 112 dólares el quintal el minuto financiero es presentado por Banpaís deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva ley de alivio el sistema bancario nacional mantiene unos 70 mil millones de lempiras como sobre liquidez del sistema financiero nacional la represa de dinero existe porque no hay suficientes proyectos o ideas para emprender negocios que deben financiar los bancos los bancos siempre están dispuestos a prestar dinero el problema es que no hay proyectos que estén demandando ese dinero por eso es que tenemos una enorme liquidez en el sistema financiero porque no hay mucha gente solicitando esos créditos pero la banca siempre ha estado y siempre va a estar dispuesta a prestar de hecho es el negocio de ellos el negocio de ellos es prestar dinero el banco no gana si no presta el dinero según Barquero es necesario crear proyectos de negocios que perduren en el tiempo y presentarlos al sistema financiero nacional para el financiamiento de los pequeños y medianos emprendimientos el minuto financiero fue presentado por Banpaís deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva ley de alivio las proyecciones de inversión y crecimiento para el 2020 no son tan optimistas para el sector empresarial que mira con preocupación como se puede estancar la lucha anticorrupción con la salida de la maxi al no ser renovado el convenio pero del lado del gobierno dicen que trabajan en mejorar el clima de atracciones con reducción de aranceles y otras medidas los empresarios sienten que en el 2020 no se generará un crecimiento en la inversión nacional y extranjera ni un mayor crecimiento económico como se tiene previsto lo anterior porque hay un retroceso en el combate a la corrupción por la no renovación del convenio para mantener la maxi en el país va a disminuir porque obviamente los capitales serios alrededor del mundo buscan lugares donde hayan reglas claras donde haya seguridad jurídica donde haya estado de derecho donde haya transparencia y nuestro país lamentablemente tiene elevados niveles de corrupción y transparencia internacional nos tiene categorizados como el país en la posición número 132 en el mundo según la andy el coed en honduras la maxi no sería necesaria si la institucionalidad funcionara lo que se necesita para traer inversión es garantizar la seguridad jurídica y si las instituciones no la otorgan con apoyo o no de la maxi no vendrá la inversión si los funcionarios del estado haya maxi o no no cumplen ni le dan seguridad jurídica a las inversiones aquí no habrá inversiones ni nacionales ni extranjeras si las instituciones de honduras funcionaran y funcionaran bien entonces la maxi sería un apoyo bienvenido o como cualquier otro pero no sería indispensable el problema es que la institucionalidad no está funcionando en el país María Antonia Rivera designada presidencial y ministra de economía explicó que se está trabajando en mejorar las condiciones para atraer inversión tratados de libre comercio a cero arancel trabajando en conjunto y con apoyo de la embajada americana mejorar los procesos con los que será la nueva ley de simplificación entre otros esperamos en la última semana de marzo por tarde introducir lo que será la nueva ley de simplificación que es algo que todos hemos estado añorando como usuarios del estado para quitar esa burocracia que tanto y estamos de acuerdo tenemos que mejorar ese proceso la inversión extranjera directa en el primer semestre del año anterior cayó cerca de un 40% por diferentes factores económicos y políticos para el 2020 se puede mantener ese porcentaje o reducirse según la empresa privada por los mensajes que se mandan a lo interno y externo del país más adelante más muertes sospechosas por dengue reporta la Secretaría de Salud el exitoso programa de apoyo al emprendimiento y la innovación tecnológica Honduras Digital Challenge continúa abriendo el camino para talentosos hondureños con el lanzamiento oficial de su cuarta edición este lunes 20 de enero de 2020 nos encanta porque estamos haciendo de mente brillantes emprendedores y posteriormente empresarios y trayendo riqueza a nuestro país por supuesto agradeciendo el voto de confianza a Banco Atlántida por escogernos como su plataforma comunicacional por excelencia le vamos a entrar con todo como año con año los cuatro canales de la corporación emisoras unidas y ahora también tunota.com en esta cuarta edición de la Honduras Digital Challenge se tomará en cuenta como referencia a la inteligencia artificial contando con el apoyo de todos los socios que también son parte de la iniciativa liderada por Banco Atlántida a la que este año se suma la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del programa Cisco y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada este conjunto de socios que se ha aglomerado alrededor de este proyecto creen la juventud hondureña creemos en su capacidad creativa en su capacidad de desarrollo en su empeño y en su trabajo este es el momento de presentarse a inscribirse en el proceso y ver que tanto pueden hacer con la oportunidad que se les está brindando Hondura Digital Challenge es el programa de emprendimiento más completo del país con el que se pretende abrir nuevas oportunidades en el mundo para exportar servicios hondureños de calidad que llenen las necesidades del ecosistema digital El alcalde de Choloma Cortés Leopoldo Crivelli retomará sus funciones como alcalde luego que la juez de primera instancia en el circuito judicial en materia de corrupción revocara la medida de suspensión del cargo que impuso en audiencia de declaración de imputado no obstante se decretó en su contra auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en principio el ministerio público presentó requerimiento fiscal contra Leopoldo Crivelli por los delitos de abuso de autoridad y fraude pero en la resolución de la audiencia inicial la juez recalifica el abuso de autoridad a violación de los deberes de los funcionarios Crivelli fue sobreseído por uso de documentos públicos falsos y se le admite una caución hipotecaria de una vivienda de su propiedad ubicada en la ciudad de Choloma Cortés varios recursos de casación fueron ingresados este lunes a la sala primera del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional contra la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2019 en la que se condenó a 7 personas requeridas por el ministerio público por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres yo creo que en este sentido el quebrantamiento a buen ojo fue por forma y fondo lo que se le puso a nuestro cliente 30 años de sentencia por el supuesto delito de asesinato en contra de la señora Berta Cáceres por el simple hecho dice de ser miembro de fuerzas armadas y él tenía la obligación de procurarlo en el caso particular del condenado Mariano Díaz Chávez mayor del ejército del recurso de casación se interpone por infracción del precepto constitucional en el segundo nivel de unos apartamentos en la colonia Citraterco del municipio de la Lima hace unos momentos fue asesinado un hombre y hasta este instante se desconoce su identidad testigos dicen que se escucharon varias detonaciones y al llegar la policía se encontró el cuerpo en el pasillo del segundo nivel de sus apartamentos la víctima vestía una camisa azul un pantalón beige y tenis blancos el crimen ocurrió en el momento que caía una tormenta en el lugar por el momento se está a la espera de medicina forense así como de familiares o allegados a la víctima para que ayuden a esclarecer o dar pistas del posible móvil diversas organizaciones de derechos humanos presentaron este lunes una propuesta para que se cumplan los derechos humanos de los privados de libertad que contempla entre otras cosas mejora en la atención de salud extender los periodos de salida para que tomen el sol así como mayor profesionalismo entre los operadores de justicia y los custodios en los centros para evitar los maltratos organizaciones de derechos humanos preocupados por los peligros que amenazan a las personas privadas de libertad en los diferentes centros penales del país han presentado este lunes a la comisión interventora de centros penales una serie de propuestas orientadas a la vida y la seguridad de estos ciudadanos nosotros estamos solicitando eso comisiones para que podamos realmente ser veedores de lo que está ocurriendo con la población penitenciaria porque consideramos que es un deber del digamos del estado cuidar la vida de estas personas sabemos que en las cárceles hay prisioneros de todo de todo calibre pero también no significa que estas personas han perdido sus derechos lograr la autosacenibilidad de las cárceles gestionar una reforma humanista y realizar un monitoreo periódico de las citas médicas de los reclusos son algunas de las 10 propuestas estas propuestas han nacido de la inquietud y del trabajo que hace el CPTRT en las cárceles son 10 propuestas que vamos a llevar hoy en la tarde ante esta comisión interventora de las cárceles de nuestro país y todas están enfocadas en el respeto de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad que se respete su condición humana para José Zambrano los operadores de justicia son los entes encargados de que se cumplan los derechos de los privados de libertad debería de seguir las directrices que da el sistema de Naciones Unidas en cuanto a privados de libertad pero también que no sigan ocurriendo o sean recurrentes verdad las situaciones que hemos visto mayormente el año pasado verdad donde han sido víctimas de asesinatos pero también de otras violaciones a sus derechos las organizaciones están a la espera de que esta propuesta sea tomada en cuenta por la comisión interventora de los centros penales para que las condiciones de vida de los reclusos mejoren y sus derechos sean garantizados las autoridades de la Secretaría de Salud informaron este lunes que en la semana epidemiológica 2 se registran cuatro muertes sospechosas por dengue y 2.186 casos de la enfermedad a nivel nacional siendo la región del Distrito Central la que mayor incidencia presenta bien en la semana número 2 de este año pues tuvimos 2.186 casos de dengue de los cuales 2.007 son casos de dengue sin signos de alarma y 179 casos de dengue grave de los cuatro fallecidos que sospechosos por dengue que tenemos una mujer embarazada de 43 años de San Manuel Cortés y tres niños entre 4 y 8 años de edad dos de aquí de la capital y el otro está pendiente que me den del lugar de donde era según Urbina estas muertes por dengue en su mayoría se dan porque los pacientes llegan de forma tardía a los centros de atención también llamó a la población a intensificar las medidas de prevención en sus hogares en nuestra notapositiva le contamos sobre la construcción de un moderno hospital en Ciguatepeque que permitirá descongestionar la demanda del hospital Santa Teresa de Comayagua estas imágenes corresponden al nuevo hospital de área que se construye en la ciudad de Ciguatepeque donde se estima se atenderán más de 400 pacientes por día en las emergencias medicina general y en las seis especialidades que tendrá el centro asistencial tenemos emergencias a partir de que empiece a iniciarse 24 horas obvio y tendremos las cinco especialidades básicas ginecología pediatría cirugía medicina interna y ortopedia además de las atenciones de medicina general un laboratorio muy completo también hay que hablar tomógrafo y rayos X y ultrasonido de última generación el hospital estará listo en el último trimestre de este año a un costo en la primera etapa de 120 millones de lempiras más 40 millones para su equipamiento estos 120 son del estado es fondos propios de estado y los otros vendrán con colaboración de Taiwán así como está ¿cuántos pacientes diarios se están atendiendo? mire se está calculando que aquí se puedan estar atendiendo unos 300 400 pacientes y no es que más con todas las emergencias diario con todo porque ahí van a haber seis médicos generales más los especialistas que van a estar más también las atenciones de los partos pero además la especialidad de urología estará disponible en la siguiente etapa con la construcción de este hospital se busca descongestionar el hospital regional de Comayagua pero el objetivo principal con este hospital también es atender y darle asistencia a lo que es Iguatepeque a Miámbar al Rosario a la Trinidad a Taulavé y a San José de Comayagua con eso descongestionamos el hospital Santa Teresa y vamos a poderle brindar un mejor servicio lógicamente usted sabe que las personas que vienen a los hospitales públicos son las personas que son las que tienen más necesidades y por esa razón hemos gestionado fuertemente y hemos estado trabajando por ver culminado y terminado este hospital Los fondos del proyecto son nacionales y será un centro que contará con más de 200 empleados entre enfermeras médicos personal auxiliar personal administrativo entre otros Mario Landa Telenoticias El movimiento Integridad Gremial del Frente Patria y Justicia es el primero que presenta planillas para la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras postulando como su candidato al abogado Walter Pineda Estamos satisfechos de contar con el acuerpamiento de un grupo muy grande de profesionales del derecho que creen en estas propuestas una propuesta que lleva consigo fortalecer más nuestro Colegio de Abogados de Honduras y sobre todo apostarle a la transparencia a la rendición de cuentas crear una junta de vigilancia que sea la que proteja el patrimonio y los bienes de nuestro Colegio de Abogados de Honduras La razón por la cual estamos acá es porque estamos apoyando al candidato que tiene las mejores propuestas propuestas reivibles propuestas realizables Otros candidatos del Patria y Justicia y de otros frentes han anunciado que presentarán planillas a pocos días para concluir el plazo para elecciones internas de los frentes El ex seleccionado nacional de fútbol Milton Omar el Tyson Núñez oficializó su precandidatura diputado por el departamento de Atlántida en el movimiento nacionalista Salvemos Honduras que lidera el destinado presidencial Ricardo Álvarez el evento el evento se desarrolló en la comunidad garífuna de Sambo Creek de donde es oriundo el futbolista primero agradecer la oportunidad yo creo que para uno es una nueva etapa una nueva experiencia aunque aún ligado al fútbol pero yo creo que esto abre puertas a una etapa diferente yo si confío en las oportunidades Tyson tuvo una oportunidad en el fútbol porque tenía los conocimientos y las capacidades y supo aprovecharse de ello muchos niños de aquí a lo mejor lo tengan y no se les han dado esas oportunidades hoy estamos abriéndole la puerta en política Núñez será acompañado en su fórmula al diputado por el reconocido exalcalde ceibeño Carlos Aguilar y Carmen Rivera última que buscará la alcaldía de la ciudad de la Ceiba ambos aseguran que el movimiento Salvemos Honduras está tomando fuerza de cara a las elecciones internas y primarias que se avecinen el momento de los deportes aquí en el noticiero líder lluvia soleaje alto y viento sobre algunas regiones del territorio hondureño nos dice César Quintanilla el estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos reserva tu próximo viaje al 22 76 77 77 hola que tal feliz noche para todos recuerdan que hace algunos meses se estuvo quemando la Amazonía millones de hectáreas de bosque bueno ahora le pasa las consecuencias a Brasil varias comunidades cercanas donde hubo estos incendios están bajo agua hay fuertes inundaciones y esa barrera natural de los bosques que ya no existe entonces pasa factura y ahí tenemos las consecuencias escenario dantesco de como el agua arrasado con todo se ha metido estas comunidades haciendo estragos por eso es valioso cuidar nuestro bosque mientras en la metrología centroamericana pues tenemos un frente frío que se encuentra sobre la península de Yucatán esta noche pero una cuña anticiclónica a la altura de Texas está impulsando ya viento del norte sobre nuestro territorio y estas rachas serán un poco más fuertes para esta jornada de martes como consecuencia entonces tendremos lluvias en el litoral caribe hondureño ya estamos reportando algunos chubascos en esta jornada y también esta noche en varias zonas del centro norte y occidente y se van a intensificar en el noroccidente para esta próxima 24 horas además las temperaturas con algunos descensos en horas del amanecer andarán ahí entre 14 y 15 grados Celsius para levantarse y luego las máximas no van tan arriba se quedan menor a 20 grados Celsius en buena parte del territorio nacional con la excepción de la zona sur y por tanto la zona sur también de la región oriental de nuestro territorio y algunos departamentos colindantes con El Salvador el resto con un descenso marcado las temperaturas así que hay que tomar un poco de precauciones porque también el oleaje en el litoral caribe estará intenso cuídense mucho siempre los queremos como televidentes y no como noticias feliz noche el estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos reserva tu próximo viaje al 2276 7777 el no me guía con el hecho la frase y la imagen del día tras la liquidación de la Maxi la UFECI se encuentra en la mira de los legisladores que también la quieren fuera del ministerio público pero analistas y juristas dicen que es el fiscal general quien tiene la última palabra escuche por qué el gobierno no renovó la Maxi si las opciones que se me presentan es escoja entre ir a juicio y que lo metan preso o el desprestigio no hay duda se va a escoger el descrédito y se va a escoger llevar la contraria a algo que es una necesidad muy sentida del pueblo como es la lucha contra la corrupción cientos de migrantes centroamericanos entre ellos hondureños se enfrentan con la Guardia Nacional Mexicana mientras cruzaban el río Suchate y según México serán capturados y deportados próximamente cerramos la emisión estelar de este lunes seis minutos la señora Acero a todos muchas gracias feliz noche nos despedimos con las cinco de Tennessee este martes inicia el juicio político contra Donald Trump quien anunció que no asistirá por problemas de agenda funcionario de la Maxi a la espera de una comunicación formal para comenzar el cierre de la misión en Tegucigalpa lucha contra la corrupción agoniza en Honduras advierte el CNA al calificar el cierre de la Maxi como un golpe que erosiona aún más el estado de derecho consejo de defensa y seguridad designa oficialmente a Hezbollah como organización terrorista y presidente Hernández tuitea en inglés que el SICA asignará en sus prioridades el terrorismo juez anticorrupción otorga autodeformal procesamiento con medidas sustitutivas por dos delitos contra el alcalde de Choloma Leopoldo Crivelli